¿Qué es lo que se ha reprogramado para este domingo? ¿Qué es lo que se ha reprogramado para este domingo? Mucho menos, pero bueno, todos los que van andando sin duda transpiran y van a sentir la incomodidad al momento de realizar los sorteos y demás. Así que bueno, vamos a tratar de estar sobre la ruta a partir de las 16 horas más o menos. Así que bueno, a todos quienes vayan a participar, que lo hagan con tiempo. Nosotros vamos a tratar de tener ya la parte de la inscripción a partir de las 15 horas.